Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos con lo que ya es la primera tormenta tropical, esto en el Atlántico, sobre el Golfo de México. Como podemos observar, ya tiene una formación muy similar, ya muy cercana a un huracán, a un potencial huracán, que bueno, pues cada vez aumenta más sus posibilidades. Ahora mismo se le llama Arlín, tormenta tropical Arlín. Podemos observar que o como muestra el mismo Centro Nacional de Huracanes, ya le puso el nombre, ahí está. Y también ya, bueno, pues calculan la predicción es que vaya rumbo a Cuba. Podría generar también lluvias a la península Yucatán en México, como pueden observar el fenómeno, pues va a Cuba. Pero, pues no hay que confiarse, esto también puede cambiar, puede girar a México. También es una posibilidad mínima, pero sí hay una probabilidad también. Así que, pues atentos amigos de la península de lo que es Yucatán y Quintana Roo, muy atentos a este fenómeno, hay que estarlo observando. Mientras tanto, pues a los amigos de Cuba, que estén muy atentos, porque el fenómeno, pues estaría impactando en la zona oeste de la isla. Ya estamos observando cómo está el fenómeno, aparentemente el fenómeno estaría avanzando por ahí del día sábado, debilitado aparentemente, debilitado el fenómeno. Según lo que cree Windy, la predicción del Windy, pero pues no hay que, insisto, no confiarse. Por otro lado, de una vez comentarles que habrá fuertes vientos en buena parte de México y del sur de Estados Unidos este fin de semana. Así que, sobre todo en lugares donde no haya llovido, muy atentos con potenciales incendios, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, vamos a otro asunto también bastante importante. Vamos a eso. Fíjense que se dio un choque, un accidente tremendo en la India. Bueno, presentan algunas imágenes de cómo quedó el tren. Unos hablan de 15 o 18 vagones que se descarrilaron, chocaron tren con tren. Imagínense un tren de carga con un tren de pasajeros que dejó ya, lamentablemente, pues a muchas personas sin vida. Al menos hasta el último reporte, 50 personas perdieron la vida, 400 están heridos. Este accidente ocurrió en Odisha o muy cerca del estado de Odisha, pegadito. Esto fue a las 7.20 de la noche del uso horario hindú. Y dice las proximidades de la estación de la localidad de Banaga y a unos 1.600 kilómetros de Nueva Delhi, lejos de la capital. El incidente se produjo cuando un tren de pasajeros de la compañía Coromandel Express habría chocado contra otro tren que transportaba mercancía. Se derriba de ahí un descarrilamiento de varios vagones. Esto pues obviamente quedaron encontrados uno con otro. Según lo que se sabe, pues ya les dije el número de heridos, las Fuerzas Nacionales de Respuesta a Desastres están ahí. Ahí también hay cuatro unidades de la Fuerza de Acción Rápida ante desastres, 15 equipos de bomberos, 30 médicos ya están ahí, 200 policías, 60 ambulancias están ahí también trabajando. Esto pues bueno, con tal de pues tratar de que el desastre sea lo más rápidamente atendido. Vamos a otro asunto también pues muy, muy importante. Vamos a otros temas. Fíjense que dentro de todo lo que está pasando en el mundo financiero, hay que también tocar esas partes. Hay euforia, hay mucha alegría dentro de las bolsas de valores. Ayer les comentaba que pues era posible que ante ya el arreglo de la deuda, del techo de la deuda, pues las cosas iban a mejorar posiblemente y en efecto. Pero la verdad es que no me esperaba tanto. La verdad, el punto es que vean ustedes la subida que han tenido. Esto es en el SP500, pero las alzas han sido fuertes y positivas también en Europa. Europa ya cerró, ya tienen el uso horario distinto. Entonces ellos ya cerraron sus bolsas de valores y pues se dispararon, se fueron para arriba. Esto tras los datos de empleo que les ha ido muy bien a Estados Unidos con el tema de empleo. El tema del techo de la deuda ya no genera expectativas negativas. Así que pues fuertes alzas en Londres, en París, en Frankfurt, en Madrid, en Milán. Obviamente Nueva York seguramente va a cerrar muy positivo. Así es como va hasta ahorita. Falta menos de dos horas para que cierren los mercados y seguramente veremos este tipo de alzas. Por otro lado, pues el Bitcoin también reaccionó positivamente, aunque pues sigue paralelo casi a como está últimamente. O sea, subió. Ayer estaba en 26 mil, ahora está en 27 mil 199. También pues una reacción positiva en ese tema. O sea, bueno, era lo esperarse. Buenas noticias en el tema financiero y con las consecuencias positivas que pudiera traer este tema. Está cerrando el gobierno de Biden con este aspecto positivo, que es buen empleo. De hecho, pues se calcula que es histórico. No se había tenido tanto empleo en Estados Unidos, posiblemente en buena parte de su historia. Según lo que reportan los números, yo creo que es la parte más defensible de Joe Biden. Claro que tiene sus lados negativos, como todos los presidentes, pero esa parte ya nada más le faltaba este cierre de que el techo de la deuda subiera. Fue algo crítico, fue algo que hizo tambalear un poco, pero pues los números son los números y ahí están. Por eso también hay como esa expectativa. Eso se esperaba desde el año pasado. Nada más que el año pasado todavía había problemas que no se habían gestionado bien. Con China sobre todo, ¿se acuerdan de todos los cierres que hubo al principio de año con China? Seguía habiendo cierres, bueno, seguía habiendo problemas y eso hizo también como que se alentara. Pero ahorita, pues eso ya no lo hay, ¿no? Y eso también ha generado problemas o generó problemas en 2022 que ahora no lo está generando. Las tres principales o los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, pues arriba, ¿no? O sea, andan bien, andan muy bien. Pues bueno, un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a otro asunto importante. Se anuncia que se ha realizado la primera transmisión, que más o menos esta es la imagen que se veía. Digo, por si no lo alcanzaron a observar. El video, como quieras, está en YouTube completito de la transmisión que se hizo de Marte. Es la primera transmisión online, un directo desde Marte a la Tierra. Así, así es como se estaba viendo y estuvo transmitiéndose y transmitiéndose. Entonces, el video, sí, a ver, aquí lo tengo, duró una hora. Duró una hora la transmisión. Lo pueden encontrar en la misma Agencia Espacial Europea, en la cuenta de YouTube de la Agencia Espacial, donde, pues dicen, después de, pues, 20 años de la misión Mars Express, esta es la forma en que celebran, pues, este hecho, ¿no? Y celebran, pues, todo lo que tiene que ver con estos 20 años y sobre Marte y todo este asunto. También todo lo que implica lo que viene para Marte en los próximos años, que en teoría, pues, ya pronto estaremos pisando, estaremos, bueno, estarán pisando este lugar, ¿verdad? Durante la transmisión se destacaron algunos momentos claves de la misión espacial, se estuvo hablando, pues, de cómo es la superficie de Marte, se estuvo hablando del aterrizaje de rover y así, entre otras cosas, ¿no? Como un, pues, un tono que ha ido cambiando, ¿no? Porque también siempre se ponía como que tono rojizo y ya cuando fueron ajustando las cámaras como son, ¿no? Pues, no, no era ni muy rojizo ni nada, incluso, pues, desde el rover y todo esto, cuando está el cielo algo limpio, pues, se llega a ver un poco azulado, o sea, muy similar a la Tierra. O sea, va a haber paisajes muy similares a lo que verías en un desierto terrestre, ¿no? Eso también es interesante. La presencia de minerales, de agua líquida y de otros temas que han ido descubriendo recientemente dan cada vez más señales de cómo sí habrá posibilidades de hacer bases marcianas humanas, ¿no? Pero, bueno, eso es un tema que ya comentaremos en otro tema, en otra ocasión. Si, bueno, están viendo el directo, lo están viendo diferido, nada más les pido que se suscriban al canal y si pueden recomendarnos, pues, también se lo agradezco muchísimo. Vamos a otros asuntos también importantes.